O sea, tengo que ganar en el nacional, entre los ocho, yo creo que entre los cuatro, y si gano entre los ocho, pues voy a un latinoamericano que va a ser en Cancún. Primer nacional que voy a ir, entonces es mi primer nacional, pues me siento bien porque he logrado varias cosas, entonces sí me siento bien. Yo voy por el primer lugar, entonces ojalá que sea ese resultado. Yo voy por individual, primer lugar. Me siento nervioso porque voy a jugar con toda la República Mexicana, entonces sí, la verdad sí la tengo muy difícil, pero yo sé que puedo.